Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact En primer lugar me gustaría darles las gracias por sus comentarios en el video anterior Esperemos poder superar toda esta situación Y bueno, seguir para adelante Saben que aquí siempre encontrarán contenido de Genshin Impact Mientras el canal siga vivo Este video lo iba a subir horas antes Sin embargo me he encontrado con un problema en mi casa Y es que no he tenido luz en todo el día y también en la tarde Pero bueno, ya he podido solucionar todo este problema hace más o menos una media hora Es así que he podido subir este video Y también he estado leyendo sus comentarios en el anterior video Espero que disfruten mucho este video En esta ocasión les traigo los ataques de los nuevos jefes Azdaja y el Hipostasis Krio Que la verdad a mi se me hicieron bastante interesantes Estos videos fueron compartidos a manera de GIF por mi Hoyo a través de Hoyo Lab Sin embargo, como siempre mi Hoyo especificó que el contenido actual está sujeto a cambios No es indicativo de la versión final del juego Los videos como les digo fueron compartidos a manera de GIF Es decir, no tenían sonido Por lo cual les he puesto una canción de fondo Espero que de todas formas lo puedan disfrutar Y me dejen sus opiniones sobre los ataques y mecánicas de los nuevos enemigos En la cajita de comentarios Además de eso decirles que muy pronto espero traerles un video Recopilando todas las filtraciones de la 1.6 Que la verdad es que hemos tenido una avalancha de información Como en la 1.5 Y la verdad es que recién me estoy poniendo al tanto de todo Por el problema que tuve con la luz de mi casa Como ya les comenté Pero bueno, según mi parecer Lo más importante de todo es que Todo apunta a que tendremos a Kazuha El preludio de Inazuma Y posiblemente el rerun de Klee en la 1.6 Y bueno pues chicos no me enrollo más Y les dejo con el video Tendrán cada uno de los GIF 3 veces repetido Para que lo puedan ver a detalle Y después de esas 3 veces ya pasarán con el siguiente ataque Espero que igualmente les guste como les digo Y que lo disfruten ¡Gracias! 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 Y bueno chicos hasta aquí este video Espero que les haya gustado Como les dije al principio Me gustaría que me dejen sus opiniones Sobre los ataques y mecánicas de los nuevos jefes En la cajita de comentarios No olviden suscribirse al canal Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les invito a nuestro servidor de Discord En el cual hablamos de Genshin Impact Y nos vemos en un próximo video